y muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy os traigo una cosa que os va a dar miedo pero miedo de verdad porque yo os traigo a momi longlegs con hagi con player pero hoy hoy player tiene una misión que salvar a hagi nos vamos a traer las mismas cinematográficas de hagi player y momi olvidados éstas dan mucho miedo vamos a ir a un plano más siniestro vamos a ir a un sitio que de verdad no lo había visto y me ha encantado porque transmite un miedo una sensación de terror una angustia que de verdad os va a encantar hay que recordar que estas cinematográficas se basan un poco con el juego del capítulo capítulo 2 y hay que ir mirando porque son detalles que pueden influir en el juego o sea que puedes ver que será en el juego pero no lo sabemos pero lo están sospechando toda la gente que está haciendo las cinematográficas y los diseños y todo y dices bueno así que recuerda en te dejar tu queridísimo like super like suscríbete al canal dale a la campanilla que es gratis así que vamos para adentro pero que sí hombre que sí que vamos para adentro os voy a poner en situación porque son ocho minutos como podéis ver estamos con la pantalla negro pero es que ese en inglés entonces volvemos a repetir que intentaré traduciros un poco lo que pueda porque van bastante ligeros y yo mi inglés está bastante oxidado pero bueno lo vamos a intentar con buena fe para todos vale tenemos a popi tenemos a player buscando a hague veis que tenéis la cinematográfica de hague un poco diferente la player y popi bastante más realistas no la de hague no me termina de gustar lo que ya tenemos a momi por detrás hague que pasa parece que habéis visto un fantasma vigila a un nubes jugadores para mí es muy largo oh oh no javi chicos y se la lleva pero se la lleva se la lleva el real no es unos pequeños grandes inmenso javi que pasa con mis piernas y mira como se la lleva danger peligro peligro no sé dónde se la lleva no he estado nunca en esta sitio de la factoría bueno de la fábrica de la fábrica y aparece lo que sería del capítulo 2 el tren las la la estación del tren no una estación de tren mira ahí salvaros vosotros dejadme a mí que mierda está es malévola ¿eh? vigilar no que no puede ser llegues seguid a momii longlegs whoa ¡Huggie! ¡Huggie! ¿Mami? ¿Llegas longas? ¿Pero qué es esa cosa? Trabajas tragedias han sucedido como resultado de ella. ¿Dónde empiezo? Tenemos que seguir moviendo. No es de uso. Nunca estaré capaz de encontrarlos. No con nuestros largos relativamente cortos y sus tremendamente longas. Entonces, vamos a conducir. ¡Súbete! ¡Hey! Ahora eso es más como eso. No te preocupes, Huggy Wuggie. ¡Vamos! Vamos a salvarte. Ahí con el trenecito. ¡Me gusta mucho, eh! Me gusta mucho que hayan utilizado el tren. La cinemática está muy bien lograda. ¡Ojo! Increíble. Nunca había visto una cosa de estas. Estas gigantes máquinas. Están poniendo sus habitaciones. Parece que este tipo de Playtime Co. todavía está bajo construcción. Pero cambios están sucediendo justo antes de nuestros ojos. No entiendo. Pensaba que este lugar se ha cerrado hace años. ¿Quién está haciendo todo esto? El jugador, tengo que decirte algo. El que capturó Huggy Wuggie. Mami Longlegs. Es realmente peligrosa. Tienes que tener cuidado. Porque... eres perfecto. ¿Perfecto? ¿Qué quieres decir? Estamos en grave peligro. Nos está viendo seguramente por todos los sitios. Estaba tan esperándome de seguirme todo este camino, niños. ¡Qué intuitivo usar el tren así! ¿Qué quieres con nosotros, mami? Es para mí saber. Y para tú saber. Cuidado, Clare. A pesar de nosotras como esto. Mami no le gusta a los invitados. Sí, puedo ver eso. No es una muy buena welcome. ¿Qué es eso, queridos? ¿Puedes hablar? ¿Qué tensión, eh? Con la música y todo. Con repente te disculpas. No habéis pagado los tickets. O sea que vuestro viaje ha llegado aquí. ¡Oh! La ha pegado con la mano y la ha perdido. Eso también es una situación de que... Player pierde la mano. Acordaros. Y pierde la ropa. Vamos. Y se van. ¿Qué podemos hacer ahora? Ya falta la mano. No estamos todos perdidos. Mira, ahí hay una oportunidad. Y es el tobogán. Bajan los dos. ¡Se salvan! A la patada. Bueno, podemos encontrar a Huggy. Aquí es posible. ¿Qué hacemos ahora? Continuamos moviendo. Huggy no nos da. No nos da. No nos da. Quizás esas TVs tengan una buena idea. Me odio este canal. ¿Dónde está tu remoto para esto? Player, mira. ¿Necesitas una mano? ¡Un upgrade! Que perfecto. Time to put my kindergarten skills to use. Green to green and... There. Ahí está. Pam. You did it, Player. Yes. Well done, mister player. Muy bien, señor jugador. Voy a presentar unos cortos resúmenes de lo que puede haber pasado. O lo que puede llegar a pasar. Estás en desarrollo. Los detalles no definidos. Con las cosas constantemente en movimiento. Cambiando. Ponga las manos longas, por ejemplo. ¿Sabes sobre ella? Ella está tratando de matar a mí y a mis amigos. ¿Puedes cerrarla? O sea, realmente... Es un juguete, Mommy, también. Es una de nuestras finales. No, creo que es mejor dejar a Mommy hacer lo que quiere con ti. Estás perfecta para ella. ¿Por qué es la segunda vez que me dices eso? ¿Por qué decir lo mismo? Estoy harta. Sí, estoy cansado de esta conversación. Creo que se ha terminado de un tiempo. Tomartazo que se ha llevado. Tomartazo que se ha llevado. Oh, oh. Poppy está asustado. Player. Player. Oh, oh. Momi. Este no es Momi. Como he chido. Tomartazo a la nariz. Pero, ¿qué haces hecho eso? Ah, ¿tú no eres malo? No. Claro que no. Parece que está Mommy. Ah, perdona. Es que está pasando muchas cosas extrañas. Oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Ayuda. Se la ha llevado. Es terrible Mommy. Bienvenidos. Muy bien. Ah, me has quedado en mi trampa. Como flores a una web. Finalmente, nos encontramos frente a frente. Nos hemos encontrado cara a cara. O si no. 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 Te van a dar de golpe. En la cara. O si no. O si no. O si no. O si no. No funciona. ¿Es el final? No puede ser. No puede ser. Algo tiene que pasar. Oduelo. Rojo. Verde. Amarillo. Ah. Eh, que ha pasado. Hola. ¿Hay alguien ahí? No. No quiero jugar tus huevos Vamos a empezar ahora Que mala Oh, 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 no, 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 no Que ha pasado Pues como podéis haber visto Me parece que este player No va a terminar del todo bien Y Mommy se lo va a zampar Como si fuera un calipo, un heladito Y bueno, no quiero saber lo que le va a hacer Pero de verdad creo que no van a salir con vida Ni Poppy, ni Hagi, ni nadie Porque se los van a zampar Pero vaya Lo que sí me ha chocado mucho, si os habéis fijado Es cómo es que hay tantos Huggies Si el Hagi real está vivo O le han hecho algo o no se entiende Y eso es lo que os comenté ya en el anterior vídeo ese De ojear lo que pasaría en el Chapter 2 Chapter 2 Así que nada Espero que te haya gustado este vídeo Nos vemos Pero antes Recuerda dejar tu like Suscríbete al canal Y dale a la campanilla Que es gratis ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!